¡Aplausos! Pero bueno, luego, ahora, después del segundo participante, haremos un pequeño receso para que podáis recargar la pila, tomar un cigarrito y la pena, lo que queráis, ¿vale? Pero a cortito, ¿eh? Y ahora, sin más, vamos a darle una fuerte y una calurosa cocida a Manuel. ¡Aplausos! 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 ¡Buenas! 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 Bueno, buenas noches, amigos. Es el día fatiguo que sales de la bandera, te miras en el espejo, así, de mediolado, y dices... Pero bueno, pero bueno, pero bueno, si tengo tripita. ¿Qué que es tripita? Es una panza homologada. Y dices tripita porque es tuya. Pero si fuera de tu compañero de trabajo o de tu puñado, empecerás a decirle... ¡Que vas a explotar! ¡Una princesa para ese sapo! Pero como es tuya, dices, mira, no pasa nada. Con la fuerza de voluntad que yo tengo, esto me lo quito yo enseguida. Mira, me voy a quitar cuatro pijatas. La borras con un chocolate por la mañana. Pincho todo el arroz de pisos y nada de mediodía. Las doce cubatas después de salir de trabajo. Los dos chupitos de la partida de otro kilo. Siete cubatas del booty club. Y adelgazo fijo. Dice... Pues claro que adelgazas. Pero... ¿Qué calidad de vida tienes acá? ¿Vas a vivir más? No. Pero se te va a hacer el doble de largo. Porque es que sabías un coñado. Entonces... Se te enciende la bombilla en la cabeza y dices... Claro, voy a hacer un poquito de deporte y de paso quemo calorías. Esto es un error de concepto de toda la población española. Haciendo deporte, el único que se quema es el que lo practica. Las calorías ni se enteran. Van por libre. No quiero desanimar. Hay gente que le ha ido muy bien en el deporte. Mírame a la hora. Podría ser por un fútbol. Se hubiera caído en cualquier otro vídeo. Pero nosotros, nosotros ya con más de 40 tacos. ¿Qué deporte practicamos? Ya os veo venido. Ya os veo venido. La primera opción siempre es la siguiente. ¡Mañana me levanto a correr! Te levantas a correr. La cortina de la habitación. Claro. Que tú llegas y dices... ¿Dónde voy si es de noche? Con lo gusto que estoy rascándome el culo por dentro del pantalón. Sí, sí. No riáis, no. Porque pocas cosas más baratas dan más gusto. Esa rascada mañanera. Una mano en cada nalga. Los ojitos cerraditos para disfrutar el doble. Oye, que sales al pasillo y parece que tienes la hipoteca pagada. Es que es una cosa... ¡Hombre, tío! Y bueno, lo que pasa es que luego después dices... Mira, yo tengo mi teoría. Si correr es bueno para la salud, la gente que más corre tiene que estar con una rosa. ¿Quién es el que más corre? Los del maratón. ¿Cómo está esa gente? Si dan lástima. Si parece que se han escapado de un campo de concentración. Claro. Un tío corriendo con una espuma en la cabeza por la grapía. Vamos, hombre, por favor. Un tío que corre 42 kilómetros. No le puedes poner una medalla. Tienes que darle un bocadillo de jamón ibérico. Claro. Coño, que yo iba a pensar que le ponen las medallas para que no se huelen cuando tocan los signos. Están los pobres ahí... Anda, vete a vender unos clips a un semáforo. Y cuando salimos a correr nosotros, ¿qué forma de hacer el ritmo? Unos estiramientos guarros en los buzones. Abres la puerta y sale el protagonista de Carros de Fuego. Zampada amplia, elegante, inspiración, inspiración, patria alta... Eso te dura 15 metros. Al momento, te estalla el flato. La pérdice te abre en dos. Los tobillos no te responden. Las rodillas te niembran, te estalla el pecho y tienes la cara como una lombarda. ¿Qué has salido como el protagonista de Carros de Fuego? Ya has puesto como Manolo Cobana. Sin el carro. Solo con el cuerpo. Entonces, entonces, cuando yo digo, mira, me voy a apuntar a un gimnasio y así de paso me ducho allá. Y dices, ¿a qué gimnasio te apuntas? Es que están todos en inglés. Más que el fitness. Silver body. Squash Fitness. Squash Fitness Park. ¿Qué tiempos aquellos? Cuando el gimnasio se llamaba Spartak. Que te sentías perroso. Tú cogías tu cosa de milita gilas a la calle y decías, soy el socio número 8 de Spartak. Ahora te da un poco como vergüenza. Dices, ¿a dónde vas? A Squash Fitness Park. ¿Y qué haces allí? Taekwondo de mantenimiento. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo es? Pues mira, yo me he visto de coreano. Me pongo así y tienen todas, me vuelen las patatas porque me vuelen. Y según me den, unos días me mantengo y otros, pues no me puedo mantener. Hoy para hacer deporte, ¿sabéis que hay que ir arreglado? Hay que ir arreglado. Yo fui a casa, a probar el Mario, vi la ropa que tenía. Pues como todos vosotros, ropa de marca. De marca de bebidas, claro. La camiseta de buen labio, pantalones de cartique, cartelines de pacharana barra, la mochilita de abacardí y la gorra de Jack Daniels. ¡Vamos para allá! Atención, atención a licoreta profesional. Después de 15 años reventándose el ligado en los pubs, ahora se nos quiere poner al vida. Yo necesitaba un chándal que me os cubriese todo. Me fui a una tienda de deportes, que ahora son boutiques. Y al dependiente le digo, oye mira, quiero un chándal, pero obsérvame con atención, ¿vale? No canto rap, ni hip hop, ni sale con la MTV, ni tengo antecedentes, ni tengo un spray en la mano derecha. Sácame un chándal normalito. Oye tío, me saco un chándal, que fue ponerme la chaqueta, una vibración por la espalda, esta mano, esta mano, esta mano, esta mano, que me arranco, que me abranco con la mano, empiezo a caminar, apartado de las alquinas. Vamos, que pillo al dependiente, lo hinto de rodillas y digo, I'm gonna blow your fucking man, I'm gonna see you black. Que significa, te meto dos veces. Que no, que yo no soy inglés. Que es que estaba posible por el chándal. Claro, que le pillo el rotulador, de apuntar los precios, empiezo a poner grafitis por toda la tienda, empiezo a darme calma. Vamos, venga, 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 lo que viene marcha, vamos que me traigo a tonel, eh. Que te traigo a tonel, eh. Y yo le digo, saqué unas zapatillas y unos tenis. Dice, sí, por eso tiene que ir usted a calzado deportivo. Digo, está muy lejos, me dice, a diez metros. Digo, ya voy yo solo. Media hora para diez metros, eh. pero con una clase, un flow y un respeto que no tengas. Llevo a alguien vendiendo un tío, me ponen a alguien y le digo, mira, saca a mí lo mejor que tengas. Dice, antes de ganar depornador o supinador, tío. Yo soy de la carrera San Luis. Dice, no, es para ver cómo pisa. Yo piso de puta madre porque si ese tío le he metido tu ayes. A ti te meto free foro, les cambian falta, ¿vale? Es que el chándal te envenena. Y llega el tío que saca una tapatilla, que parece que la han sacado de la NASA. Me dice, esto es lo último. Twin Red Resistant Ground Control. Digo, así. Digo, ¿y qué vale? Ese prodigio tecnológico. Me dice, 180 euros. Digo, mira, se te ha ido la almendra totalmente. Digo, ¿qué tiene esas tapatillas? ¿Qué valga en esa pasta? Digo, es que son las de Rafa Nadal. Digo, encima de segunda mano, te reviento. Gracias. Digo, saca a mí algo que pueda estrenar yo. He sacado también este modelo. Son Twin Le Penchal con el sistema flow que se te quedan 150 euros. Digo, mira, no te calientes. ¿Qué tienes por 30 euros? Y por 30 euros te llevan una especie de cajón, que es una especie de fosa común de todas las vocaciones deportivas de la gente. Que es, pues como en la discoteca, a las 8 de la mañana, todo para el suelto. Y a un cojo de zapatillas del 45, uso un 40. Digo, no pasa nada, me pongo unos albumoncitos en la puntera. Ya, asunto arreglado. Llego a casa y me lo apuro y pongo todo. Ropa de liconeta, chándal de aparta caquinas y dos barras de pan en los pies. Me voy al gimnasio. Le digo, buenas, vengo a apuntarme. Dice, ¿qué quiere usted hacer? Digo, ¿qué tenéis? Chicos, tienen de todo. Sevillanas, taekwondo, aikidos, pelología. Digo, ¿espelología? ¿Tiene cuánto tenéis? ¿No me dios por la casa del pato o algo? Llego y me apunto a mantenimiento por aparatos. Yo llego aquí, veo los pesos en el suelo y creí que nacen a rodar. Y yo digo, vale, en el 50, vamos. Yo digo, aquí me pasa una tarde de puta madre. ¡Ale, venga! Llega el monitoreo y me dice, las tienes que levantar. Y varias veces. Las miro, las toqué. No importa los detalles. Están helados. Digo, tío, ponlo unos maquitos de franela o algo. Y yo hace una hora estaba en mi casa rajándome las cintas. Están calientes, ¿eh? Y ahora estoy tocando aquí unos hierros que no sé ni quién los ha tocado. Se puso. No veas cómo se puso. Y dice, además, no te pongas mucho peso, te notas flojo, no quiero que te acargan. Yo digo, flojo yo. Flojo yo. Digo, ¿ves este brazo? Digo, ¿tú sabes cómo le llaman a este brazo? La meningitis. Al que no mata lo deja tonto. Empiezo a ponerme pesas en la barra. Empiezo a ponerme pesas en la barra. Se me cayeron muchas. Ahí me vino de puta madre los cinco números más porque si no me han puto traumáticamente los serpentes. Llego a casa, me levanté y tenía unas agujetas que no me podía ni menear. Tenía una mercantil Robocop y chiquito la calzada. No daba aún. Che, que llego a la cocina y no le podía quitar el alambre al pan de molde. Ya ves tú que no me intento. Y pa' untar la tostada, como un dijote. Mantequilla por aquí. Era una agujeta, pero me llegaba desde el talón hasta la luta. Una cosa, vamos, solo con decirte que me tuve que acostar con la gama puesta. Los brazos no me pasaban de aquí. Yo me dejé caer así como Tutankamón y porque me despertaron. Si no me tiró 5.000 años como el ejército. Estaba levantado. Y luego, hay una violencia sexual soterrada en los gimnasios que a mí no me mora mucho. Las máquinas están hechas para pilar y que te vieron. Sí, 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 sí. Estás tranquilamente haciendo grises y enfrente de ti una churri cotonis. Pero toma, toma. ¿Lo has visto bien? Pues toma 5 repeticiones más. Yo no me puedo concentrar, tío. Y esa máquina que estás con todo el culo frecío. ¿Qué costará poner un retrovisor? Una cortinita un poco de intimidad. Qué bonito, un tío bajísimo. Dice, mira, métete a la sauna. Que irá muy bien. Sin duda sabéis lo que es la sauna. Es una especie de cabaña de madera que está en los gimnasios. Yo llego ahí a la sauna. Abro la puerta. Veo el ambiente y digo, la moví, la hago. Venga, va. Digo, ya me la encargo. Digo, usted a comprar más. Digo, no. Aquí fuera no. Pero ahí dentro se tarda otro termosato. Y he sentado la venta, ¿verdad? Eso es que es para el azar. Digo, otra herramienta por dentro, ¿sabes? Entonces, entro otra vez, despacito, y entre las nieblas de la sauna veo un cubo de madera con un cazo. Digo, tate, 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 tate. Ahí debe haber el chintón. ¿Qué es lo que me pedía el cuervo? Algo relajante con limón. Le cojo el cazo. Le metí un viaje. Lo tiro contra la pared aquí y yo acá en el doma. Y yo, digo, digo, trae unas pésicolas o algo. Aquí la gente está con todo al aire. Esto es muy desagradable. Pero sin duda, el momento de mayor tensión que se vive en el gimnasio es cuando se te forma una pelota de gas en el intestino. Que baja por su conducto ordinario. Y como los asientos son de Sky, tú dices, esto va a ser. Entonces empiezas a apretar bien, 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 como las cuercas de un submarino, pero aquí lleva bajando. Tiene su propia ley de la gravedad. Y entonces viene lo que se termina el efecto Pringet. Que es que cuando haces pop ya no hay stop. Ya viene el cerebro. Ya viene el cerebro. Entonces, entonces tu cerebro manda una orden al culo. Y se ejerce la mayor presión que existe en el ser humano. Está comprobadísimo. Son nueve cósperas por centímetro cuadrado de stinger. Se han dado casos tan dramáticos de gente que ha apretado tanto, 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 que se le ha pasado piel de una nalga a la otra. Entonces, por más que aprietas, más que aprietas, más que aprietas, de repente... Y tú para el simular quedas... Siempre hay así que lo tiene. Como el primero ninguno, manso. Eso sí viene acompañado a su tío. Pero como viene acompañado de un leve aroma, tú cometes el error de querer dejar como si fuera una marita. Tate, 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 tate. No, 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 no. Te sigue como un hijo. Además, es normal. Es fruto de tu cuerpo. Papá, llame al teatro. Papá, llame al cine. No, 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 no. Entonces, entonces, el dozán de querer deshacer de él, empiezas a despartirlo por todo el gimnasio. Creando un mal ambiente en el serio, ¿sabes? Además, todos te quieren a ti, al gordito. Los demás están con el muñeco y que la chusco es en la de propia. Muchas gracias, amigos. Bueno, os ha gustado, ¿no? Por lo que veo. Bueno, vamos a cerrar a Quintónico en el descanso. Y nada, marcados el bolsillo. Venga. Joder con la falla.